Si hay que asistir a la ley, que córreme de la voz Por el país que me hiciste, mi receta de intuición Y el paño se ha hecho bien, y yo me he pagado mal Por eso que yo te llamo, asesina sin mata, asesina Asesina sin mata, con un sueño de mi amante Asesina sin mata, de mi fuerza mal Asesina sin mata, mayor y peña Asesina sin mata, ay mayor y peña Asesina sin mata, última copa de sangre Que tengo yo en persona, y la dejamos conmigo Porque no tenga la gloria, soy un sueño de hecho bien Y yo me he pagado mal, por eso que yo te llamo, asesina sin mata Asesina, asesina sin mata, mayor y peña Asesina sin mata, asesina Asesina sin mata Asesina sin mata, mayor y peña Asesina sin mata, mayor y peña Que la tierra ya viviré, porque yo tengo sensible hacia mi la la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!